Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de estos estudi-vlogs que me gusta hacer cuando tengo faena de la uni y me siento aquí a charlar con vosotros mientras voy trabajando, os pongo un trocito de timelapse mientras estudio, etc. Hoy voy a estar liquidando una práctica que tengo que entregar hoy, que es de proyecto, que es la tercera entrega ya, sí, creo que es la tercera entrega. Que, bueno, estuve trabajando los diseños, ayer acabé de pulirlos y hoy simplemente lo que me queda es acabar de redactar el informe, a argumentar por qué he diseñado, cómo he diseñado, etc. Y, bueno, algunas cosas que nos pide la profesora que hay que relacionar con la teoría. Tengo aquí el iPad donde tengo toda mi plantilla de la práctica, donde también hice aquí, a ver si los veis, hice los diferentes bocetos de ideas para los diseños y ayer me apunté en rojo las cosas que me quedan pendientes por hacer, que es básicamente repasar los diseños, que esté todo bien. Había un par de cosas que no me acababan de cuadrar y que me rayé, entonces lo que dije fue, bueno, mañana me lo vuelvo a mirar todo con calma. Es lo primero que voy a hacer ahora, es eso, repasar los diseños, a ver si veo algún error o lo que sea, exportarlos ya en el archivo definitivo, pues, para entregar. Y me pondré a acabar de redactar el informe, que básicamente es el documento, donde, pues, le explicas a la profesora por qué has hecho las cosas así o así, hay que argumentar, tienes que decir, pues, rollo relacionando con la teoría, pues, de lo que te has estudiado, pues, por qué has hecho el diseño y cómo lo has hecho, ¿no? Pues, eso es básicamente lo que me toca hacer ahora. Así que ese es mi plan, ahora por la mañana creo que la podré entregar ahora antes de irme a comer, así que me voy a poner a tope. Y luego por la tarde voy a estar avanzando a tope. Tengo dos prácticas también, dos entregas, el domingo y el lunes que viene, y tengo que hacer, bueno, es una práctica de cultura, que son estas súper tochas, que, bueno, esta la verdad es que la llevo bastante bien, solo que me quedan redactar un par de textos largos. Y luego también tengo que trabajar en la práctica de storytelling, que también la tengo avanzada, pero es bastante tocha. Voy a empezar abriendo InDesign, que es el programa con el cual hago las prácticas de proyecto. Sé que normalmente lo que hago es explicaros las reviews de las prácticas que ahora dentro de nada me tocará, porque ya habré entregado una de cada, pero bueno, como hoy me apetece estar charlando, os voy a enseñar un poco lo que he diseñado y por qué, qué teníamos que hacer. Si os acordáis del semestre pasado, las asignaturas estas de proyecto son como que todas las prácticas se trabajan sobre un mismo trabajo, digamos, es un mismo proyecto que vas desarrollando como en diferentes etapas, pues, que es cada entrega. En la primera práctica tuvimos que preparar una propuesta, era como una especie de informe, como si le estuvieras presentando la idea al cliente. Luego en la segunda tuvimos que diseñar el interior de unas publicaciones, porque todo el trabajo gira en torno a una nueva exposición de un museo de arte contemporáneo. Entonces hay que diseñar un flyer, un catálogo y el programa de actividades de la inauguración. En la segunda práctica lo que tuvimos que hacer fue escoger una de estas tres publicaciones, que yo escogí el catálogo, y teníamos que hacer, pues, el diseño de interior, pues, cómo iba a ser el interior del catálogo. Básicamente teníamos que diseñar la portada y la contraportada de todas estas publicaciones, por ejemplo, pues, el flyer lo he diseñado entero, porque obviamente es una hoja solo. Luego he hecho la portada y la contraportada del catálogo y del programa también. Que lo que me pasó es que para la anterior práctica le presenté, yo también hice las portadas, entonces, pues, una de las portadas la he aprovechado, porque ya la tenía hecha. Lo primero que os voy a enseñar es la propuesta que he preparado para lo que sería el catálogo, que es portada y contraportada. Esta es, bueno, la mesa de trabajo de InDesign, entonces tengo lo que sería, esto es la portada, siglo XX es el nombre de la exposición, bueno, esto es la presentación de la exposición, catálogo artístico, es el logo del museo y, bueno, una imagen de fondo. Esto sería la portada del catálogo. Y esto sería la contraportada, que básicamente está una sección para saber llegar, con la información de autobuses, etc. Luego también una sección de conecta, que es, vamos, redes sociales y, bueno, las entidades colaboradoras. Entonces, esto de aquí es una trama que nos proporcionaron con los logotipos y, bueno, con el manual de identidad gráfica de la marca, o sea, del museo. Entonces, bueno, he decidido incluirlo aquí. Veréis que también sale en alguna otra publicación. Esta sería la propuesta de portada del programa, donde tenemos, pues, la imagen, el título, el subtítulo, etc. Y luego esta parte de aquí sería la parte de atrás, con los mismos elementos, lo único que he distribuido es de una manera diferente. Por último tenemos el flyer, que lo he diseñado en horizontal, que, como podéis ver, sigue mucho la estructura de la anterior publicación. Esta, aquí tenemos otra imagen, que representa que son las obras de la exposición, título, inauguración, exposición. Esto es como una especie de invitación al evento de inauguración. Entonces, aquí detrás, he usado otra vez el tramado, pero esta vez con un degradado, porque, bueno, necesitaba un poco de espacio blanco aquí. Y aquí tenemos un poco de texto, la información de aquí ahora es la inauguración, pues, lo mismo, cómo llegar, contactos, etc. Pero, bueno, aquí tenemos, pues, eso, 18 de mayo a las 7, tatatatatatata. Como podéis ver, todas las publicaciones se parecen bastante, básicamente, porque tienen que formar parte de una colección, al menos esa es la propuesta que yo hice. Que lo que pasa es que tú ves las diferentes publicaciones, pues, tanto el programa, el catálogo, como el flyer. Y, aun y que son formatos y soportes diferentes, tienen como una relación de que dices, vale, esto forma parte de la misma colección o están representando el mismo evento, que es básicamente lo que buscaba. Entonces, nada, voy ahora a repasar un poco porque acabo de ver un par de espacios que no me han acabado de gustar. Y, nada, voy a corregir estos detalles y ya los exporto para entregarlos. Ya he terminado de corregir los diseños, que había algunas cosas que no me acababan de convencer, así que he cambiado algunas cosas de sitio y, bueno, simplemente he readaptado las cosas. Que es lo que os digo que muchas veces... Espera, es que acabo de ver otro error. Acabo de terminar de repasar los diseños. Estoy entrando en el campus para confirmar que tengo que entregarlo en un PDF rollo de dos páginas. Y, básicamente, el campus no va. O sea, estoy intentando abrirlo y está ahí en plan... No sé si... Puede ser que sea mi internet que hoy va realmente mal o puede ser que esté fallando otra vez el campus porque antes había gente que estaba diciendo por el grupo de WhatsApp que no tiraba. A ver, ahora. Ahora sí que se cargó. Vale. Bueno, pues lo que os decía mientras voy haciendo esto, que muchas veces lo que hago es dejar un día entre medias antes de entregar todas las prácticas porque me gusta corregirlas, porque a veces cuando estamos súper centrados en trabajar en eso no vemos los errores, que luego un día normal, a simple vista, pues lo ves. Entonces lo que hago es esperarme y eso. Ahora, por ejemplo, he corregido bastantes cosas que ayer, pues, no me di cuenta. O sea, ayer yo podría haber dado los diseños por finiquitados y realmente habían algunas cosas. No había nada, ningún error, aquello súper titánico. Pero sí que había algunas cosas, detallitos, o sea, faltaba como repasar, pulir, etc. Vale, acabo de exportarlos todos ya. Entonces me falta hacer el informe. Voy a abrir el documento, que es básicamente un Word, que luego exportaré en PDF. Y en esta asignatura sí que nos dicen el número máximo de páginas, que son cuatro, sin contar portada, bibliografía y tal. Entonces hay que hacer la justificación. Y me apunté aquí en el iPad las cosas que había que comentar. La profesora nos dice que el máximo son cuatro páginas escritas, letra Arial, 12, interlineado sencillo. Bueno, súper, en plan, que hay que saber sintetizar muy bien lo que vas a explicar, básicamente. No vale rellenar por qué sí. Y tengo que argumentar, o al menos explicar por qué he hecho las cosas como las he hecho, en plan, por qué he escogido el estilo de portada que he escogido. El peso de la marca dentro de la composición, el uso del color, la estructura y la colocación de los diferentes elementos en la composición, y el hecho de que a la hora de diseñar la portada y la contraportada, pues había que tener en cuenta que son un mismo elemento, que son las dos caras de un mismo soporte, por lo tanto tiene que tener un poco de coherencia la composición. Entonces, voy a empezar ahora a escribir aquí en el Word, voy a hacerme los diferentes apartados estos que os he dicho, básicamente voy a hacer la justificación de esto. Voy a explicar también un poco el proceso de diseño, de dónde han salido las ideas, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a ponerme ahora tucutucutucutucutucutu, y luego ya os cuento qué tal. Bueno, otra vez, ahora ya son las dos. Acabo justo de terminar de corregir todo lo que sería el informe, ya lo he exportado en PDF y ahora me estoy peleando con la plataforma del porfolio, que es el que utilizamos para hacer la entrega de esta asignatura, que ya la usé en la anterior asignatura del proyecto, pero mi internet va un poco mal, y estoy ahí en plan, venga, sube, sube. Así que lo único que me falta hacer para terminar la entrega es en el porfolio, crear el proyecto, ponerle título y descripción a cada archivo, y ya estaría. Hola otra vez, son ahora las cuatro, ya he comido y todo, acabo de justo entregar la práctica, he intentado entregarla por la herramienta de porfolio, pero no funcionaba, y como la profe ya le ha dicho a más de alguno que si no funcionaba, pues que lo entregáramos normal, pues lo he entregado en el registro de evaluación continua, así que ya está, una menos. Ahora voy a coger el rotulador y a tachar el calendario. Pues nada, con eso me quedan solo siete entregas, y bueno, y las dos pruebas de síntesis que tengo de diseño central a las personas y de storytelling, que ya han salido las fechas de los exámenes, que eran el 9, el 16 o el 21 de junio, y al final me he escogido el 16, porque si normalmente intento cogerlo antes que puedo, pues porque así es como que ya está, se acabó el curso. Pero el 9 me iba un poco justo porque tengo entregas el 6 y el 10, y entonces me gustaría tener al menos una semana de tranquis para centrarme en estudiar los exámenes, así que lo que he hecho es coger el 16 y la entrega del 10, pues intentaré avanzarla, y así tendré una semana exclusivamente para estudiar esos dos exámenes. Pero bueno, por el vídeo de hoy lo voy a dejar aquí, ahora yo voy a seguir haciendo faenas, seguramente os grabo algún trozo de estos de estudiar en tiempo real para luego haceros otro vídeo, pero ahora me voy a centrar en avanzar esas dos prácticas que os he dicho que tengo a medias para el domingo y para el lunes, hasta que a las 6 o así hemos dicho que nos vamos con Enrica al cine, así que tengo dos horitas para ir adelantando faena. Y nada más, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, sabéis que abajo en la sección de comentarios me podéis comentar y decirme lo que queráis, propuestas para nuevos vídeos, ideas, etc. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.